¡Llevo! Pensando siempre en la salud de sus presentadores Pues me digo, Marcelo, tú andas con la garganta bien fregada Andas súper harto, andas muy rongo Así que por eso, mire, harto, rmábano, rengibre Trajo la solución, trajo la solución aquí al estudio A ver, cuéntame Para aquellos que tenemos el problema de que estamos difónicos Que tenemos dolor de garganta, inflamadas las cuerdas vocales ¿Qué hay? Problema de locutores, de presentadores, de periodistas que siempre están hablando Y de la vecina chismosa también Ah, era para ella Para ella Dale, diga, con tu mano, ahora fue buena gente A ver Opción número uno, chicos Opción número uno Atento en casa, opción número uno Tenemos, vamos a hervir una cantidad de agua como para dos tazas Ya, dos tazas de agua Cocimiento, cocimiento significa que va a hervir Perfecto Donde yo tengo un rábano cortadito, lo abierto un poco ¿Cortadito en varias partes? Cortadito en varias partes como para que salga A ver, mostrémoslo por favor a la cámara Por favor El rábano está cortadito así, como abierto, como una flor Ok Perfecto Y adentro el rábano Tres hojas, tres hojas de esta misma De la misma, de las mismas hojas del rábano Ok, tres hijitas Lo vamos a poner a cocinar 10 minutos 10 minutos Dejamos que se enfríe y podemos usar una taza, luego de que desayunaste o puedes llevar al trabajo, una taza de esta ¿La cernimos? Cernida, aquí está ¿La cernidera? Cernidito, lo endulzamos con miel de abejas Ok Si no tienes miel, porque hay veces personas que sí tienen intolerancia a la miel, puedes usar gotas como stevias naturales o en hojas Ok O azúcar morena para endulzar esto Perfecto Uno en la mañana, uno en la noche, siete días Si no le gusta endulzar, no hay problema que no se lo tome La mayoría de la gente lo quiere dulce Nosotros las mujeres sí tomamos cero azúcar, pero No, a mí me gusta con dulce, la verdad que sí Yo sí soy dulce, muy bien La opción para el niño ¿Eso en qué nos va a ayudar específicamente? Bueno, el jengibre, perdón, el rábano Tiene una propiedad que incluso hay un jarabe de rábanos especial para problemas de gripes, afonías, difonías, neumonías y demás Ayuda para resfriados generales y todo Todo lo que tenga que ver con tu parte alta respiratoria Existen las ensaladas de rábanos, ¿verdad? Por ejemplo, que les ponen, a mí me encanta la ensalada de rábanos Que es el rábano con un poquito de limón, con sal Limoncito, qué rico ¿Eso me ayuda o no me ayuda? El comérmelo Usted, es más, nosotros deberíamos de tener en nuestra mesa todos los días una porción de ensalada Y si estás con problemas de garganta, utiliza rábanos Con limoncito, igual ayuda Con limón, con tomatito, con cebolla, con pimiento, una buena ensalada Recordemos que si estamos con algo que nos ha bajado las defensas, nos ha enfermado Es porque de pronto hemos excedido o no nos hemos nutrido adecuadamente Oiga, a mí ahora último que he estado con este problema me decían Marcelo, tienes que prepararte Jengibre, limón y un poco de miel de abeja Eso ya es típico, eso ya es popular ¿Es cierto o no? Es cierto, y aquí lo tengo ya Por tiempo, ya lo traje picadito ¿Ese que es de jengibre? Jengibre ¿Lo tienes ahí? Picadito con miel de abejas ¿Solamente jengibre y miel de abeja? Le vamos a agregar propóleo, ¿has escuchado hablar del propóleo? Claro, propóleo, eso de las abejas De las abejitas lo sacamos, es el antibiótico natural Eso lo compramos en cualquier farmacia Cualquier casa naturista En este caso, cinco gotitas El jengibre A ver, déjeme ver ¿Y esto no le ponemos limón? Yo voy a pasar por acá A ver, páselo Vamos a curarlo en este minuto porque esto no puede seguir así Espérate un ratito A ver, espérate un ratito A ver, espérate un ratito Va a llorar, va a llorar Me preocupa, me preocupa porque voy a, voy a ¿Sabes qué? Tiene la lombra Voy a mostrar el juego ¿Existen los dragones o no existen los dragones? Oye, a ver Ahí, caramba A ver, espérate A ver, propóleo Ya le puse Los amigos televidentes no saben que no hay idea de Jack De la producción No, 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 no La jefa dice Dale, dale, dale Que lo pique la barra No, es importante, señora en casa Mucho Hola, quiero ver cuá Mire, pero Oye, por favor, ponche a ver lo que me va a, lo que me quiere dar A ver, señora en casa Usted ha visto a Marcelo todos los días luchando con su voz Bueno, esto para que se cure rápido, caramba Oye, pero con esa, con esa cuchara Lo defiendo, lo defiendo Más, más mielcita Ay, qué dolor Me equivoqué, pues, me equivoqué Y aquí voy a salir como para roti, pues entonces Con una voz de este enorme Es que yo quiero que se cure, Marcelito, que se cure Nosotros lo cuidamos aquí en la casa Abre la boca Póngame, póngame, por favor Abre la boquita Eso, avioncito, avioncito Por aquí va, por aquí va En fibra, en fibra con miel y limón Ah, no Tiene miel, tiene miel Tiene miel Y tiene propóleo también A ver Un poquito Abre, abre Ah, 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 eso Nos curamos, nos curamos Vamos con otra Vamos con otra Otra, otra, otra Marcelito Por su bien Por su bien La gente en casa Lo pide Lo pide la gente en casa Pide el propóleo con miel y limón Otra, otra, otra Esta receta es buena para la garganta Y también para los ojos Ya estoy llorando, Javier Se la escucha hablar mejor Ya se escucha mejor Javier, Javier, no te rías Porque estás ponchado, mira Javier lo pide Porque Javier lo pide Javier, ¿quiere un poquito? A ver, vamos, vamos Porque aquí todos tienen que mejorar Todos se tienen que mejorar A ver, Javier Eso Que quiero curar de verdad Ejemplo, ejemplos Él probó, no hizo nada Ahora mastícalo y después hablamos Que no lo dejen de ponchar Te pasa que a ti no te gusta el ají Claro, él está acostumbrado A mí me gusta el jengibre Pero la verdad es que es bien picante Bueno, entonces vamos con otra Otra, aquí Este está muy grueso, me da pena Abre la boquita Ejemplo, muy bien Gracias Javier Gracias Javier Gracias Javier Aquí todos nos curamos Aquí todos nos curamos Ah, Sandrita, a ver Así es Continuemos Tercera producción He traído esto Que se llama mortero El mortero Por cuestión de tiempo Por cuestión de tiempo ya lo tengo apretado aquí Es por su bien Es por su bien Es por su bien Yo los cuido a todos aquí en casa Ahora dicen que pertenece al club de fútbol Botafogo 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 Yo creo que también la productora de Yamel también necesita un poquito de jengibre Vaya, vaya, vaya La productora Escucha La jefa se salva porque no tenemos No nos vamos con la cámara callada porque si no Porque es pena que le dan la jefa A ver Les cuento Esta es la segunda Vamos a repetirla por favor por si acaso no olvide A ver Una hoja de orégano Una hoja de orégano Con un pedazo de Dulcamara De Dulcamara Dulcamara Lo puse en el mortero Y a moler A moler Ya lo cerní Voy a coger un poquitito por favor Esta no tenía una hoja más grande hoy En cualquier caso Oye, parece una hoja de De banano Ya fue caramba No rompan, no rompan A ver, bueno Así es de grande la hoja de Dulcamara No, pero Pongámonos serios Pongámonos serios Aquí Lo puse en el mortero Luego lo he cernido Y le agregué doble cantidad de miel Para que salga un chop O sea, un traguito Ah, eso también es para la garganta Que pruebe Marcelo otra vez Ahora le toca a Yati Que se cure Porque ya yo me curé Ya yo me curé Señora, a ver Póncheme por favor Póncheme por favor Vamos a poner Espérate, espérate A ver Cuidado Póncheme por favor A ver, venga para acá Señora Usted que está en casa ¿Usted me ha escuchado a mí Esforzar mi voz? No, ¿cierto? Ok No necesito todavía remedio Pero me voy a llevar ese remedio Para la casa Para tenerlo en caso De que me pase Yo preocupado de su salud Y que posiblemente Te podría estar así Vamos a poner Ok, le toca a Brazana Vamos a ver Vamos a ver Ya, si no tengo problema Sandrita, a ver, escúchale Sandrita, no necesito, ¿cierto? No necesitas Pero tampoco te va a hacer mal ¡Sandrita! ¡Caramba! ¿De quién? Es de las mías Revisión Uno, dos, y ahora Ok, listo ¡Ay, está rico! ¡Otra, otra, otra! ¿Cómo no? Ya me la he escuchado a la caramba ¡Ay, se pica un poquito! Ah, sí, ¿no? Pica el finato Ahora sí Ven, ven, ven Perdón, me voy a cruzar un ordito ¡Rico, rico, rico! Ahora, mírenme ¡Qué malo! Le voy a poner Y en este aquí Pero para Javier Segarro ¡Eso, eso, eso! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! El día de hoy El señor Javier Segarra Va a llevarse la voz de Pagarotti Va a llevarse la voz de Pagarotti Va a llevarse la voz de Pagarotti A ver, échale, 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 échale ¡Miren! ¡Miren eso! ¡Otra, otra, otra! Perdón Escúcheme bien Al final del programa Usted se va a mandar una ópera ¿Una ópera? No Yo creo que me voy a dejar operar Gracias, Javier Ya venimos con más cositas Gracias, Javier ¿Sabes qué? Este, jefa Que por favor Javier Segarra Este todos los días aquí Sí Para que para probar Para probar todo Para degustar Para degustar estas delicias A ver, Sandrita A ver Muy bien Última, última Ya estamos con las tres Ahora Es importante Bufanda Siempre abrigarse No use el aire El aire acondicionado Si ya sales en la noche Abriga su garganta Es importante Porque por aquí viene Primero el problema de garganta Luego puede venir un resfrío Y en esta época de COVID Es mejor evitar las gripes A ver, tenemos entonces Ya lo último Ya terminamos Terminamos Perfecto Entonces, Sandrita ¿Dónde la podemos localizar? ¿Algún contacto de número telefónico Y sus redes sociales? Redes sociales Instagram Sandra Mercado Z Y en mi página web www.sandramercadobiomagnetismo.com Perfecto Es increíble, Sandrita Ahí para usted que está en casa Va a encontrar Toda la información necesaria Para que se pueda curar De la garganta Y infusiones para todo Y este fin de semana Estoy en Milagro ¡Ay! ¡Qué lindo! En la ciudad de Milagro En una feria de salud Encuéntrenme en el parque central Ahí voy a estar Perfecto Para todos los milagreños Yo se los recomiendo Porque Sandra Mercado Aparte de ser una excelente amiga Es una excelente profesional Así que el día de hoy Aprenda Que lo que hemos visto El tema este de las infusiones Son importantísimos Para los problemas de garganta Dolor de garganta Bifonía Un poco estamos de roncos Etcétera Y a mí, en serio Ya me ha aclarado bastante la voz Así que, bueno Funciona Muchísimas gracias Así que esto funciona Bueno, nos vamos a una pausa comercial Y al regresar Por supuesto Vamos a tener Arcángeles para la prosperidad Pero antes Vamos Gracias por ver el video